Ya salió la lista, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión ha anunciado hoy los nominados para la edición 76 de los Premios Emmy. En esta oportunidad se destacaron series como The Bear, que obtuvo la nominación a Mejor Serie de Comedia, al igual que su protagonista Jeremy Allen White, como Mejor Actor de Comedia en la misma serie. Asimismo, Selena Gomez logró una nominación por su rol en Only Murders in the Building, lo que suma 7 nominaciones a su carrera como actriz y productora. Otro gran logro fue el de la carismática y talentosa actriz colombiana Sofía Vergara, quien se acaba de convertir en la primera latina en la historia de los Emmy en ser nominada en la categoría de actriz protagónica en una serie limitada por su participación en la serie Griselda. Otros nombres que aparecen en la lista incluyen a Jennifer Aniston por The Morning Show y Melda Staunton por The Crown, Matt Boomer por Fellow Travelers y muchos más. ¿Cuáles son tus favoritos para ganar? Cuéntanos en los comentarios.